México, los índices de inversión pública y privada reportaron un incremento durante el primer trimestre del 2018 equivalente al 9% y al 2,8%, respectivamente. No obstante, abundó el informe, México, como vamos, gobierno y empresariado desembolsaron de forma conjunta 4.972.675 pesos durante enero, febrero y marzo para el desarrollo de infraestructura u obra pública, con la intención de mejorar las condiciones y reducir los costos de transporte, producción y logística en toda la República Mexicana. También puedes leer, baja 20 dólares centavos, opera en 19 dólares con 15 centavos. Esta cantidad representó únicamente el 22,1% del Producto Interno Bruto PIB nacional, mientras que el organismo fijó la meta a rebasar en un mínimo de 24 puntos porcentuales del PIB máximo histórico alcanzado durante el cuarto trimestre del 2008. La medición inició el primer trimestre de 1993, sin embargo, el mínimo histórico fue del 15%, en el segundo trimestre de 1995, según los cálculos que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con analistas, se espera que el porcentaje de inversión con el nuevo gobierno federal aumente. Foto, cortesía también puedes leer, aranceles de Trump presionan al dólar, inicia el día 19 dólares con 55 centavos. Una incertidumbre en este sentido, Jorge Sánchez Sandoval, investigador de la Unidad Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. UAS, manifestó que en el cuarto trimestre del 2008, a diferencia del primer trimestre del 2018, no hubo un proceso electoral presidencial, lo cual, ahuyenta, siempre al empresariado, durante el primer trimestre del 2018, había una incertidumbre en la inversión respecto a lo que pasaría con las elecciones. Los inversionistas son muy quisquillosos, son sensibles ante la incertidumbre, sin embargo, es un factor fundamental de la inversión. No sabían cuál sería el resultado de los comicios considerando que podría haber sido una revuelta, una inconformidad masiva por los propios resultados. En la medida que se supo, empezaron a subir los indicadores porque hubo tranquilidad, se mantuvieron precavidos, cautelosos, un tiempo frenaron las inversiones, explicó el académico, Sánchez Sandoval expuso que en el último trimestre del 2008, el furor tras la jornada electoral que llevó a la presidencia de México. A Felipe Calderón Hinojosa ya había concluido, por lo que se esperarían resultados iguales, los índices de inversión mejorarán porque ya hay certidumbre, se sabe cuál será la ruta, hubo buen mensaje del nuevo gobierno, estabilidad, no es lo que se esperaba, no es Venezuela, aclaró. Rajit Luna Cruz, analista económico, subrayó que la inversión privada, a pesar de ser mayor que la pública, viene en disminución y no ha podido recuperar los niveles que tuvo en 2016 y 2017. Mientras que la inversión pública muestra un crecimiento positivo y superó a 2016 y 2017, imagen especial el educador financiero sostuvo que ambos tipos de inversión ayudarán a que el país crezca económicamente. Sin embargo, la inversión privada generará empleo, mientras que la pública no necesariamente, lo que la inversión pública generará es mejores servicios, carreteras, alumbrado, hospitales, lo cual mejora la calidad de vida en las personas y un crecimiento en el país, se nota, al menos, en el PIB, factor que está compuesto de varios componentes, como pueden ser importaciones, exportaciones, consumos y, también, la inversión tanto privada como pública, dentro de los factores que contribuyen para la disminución de la inversión pública y privada, Luna Cruz destacó el rol que juegan cada una de las entidades federativas y la cercanía con la Unión Americana, hay que ver, desmenuzándolo por Estado de la República, cuáles son los que han presentado esa disminución y cuáles son los que se han mantenido al margen. Importan las elecciones, más allá de quienes sean los actores, hay esa duda, esa incertidumbre de los inversionistas privados, el dólar tiende a elevarse, no es tan extraño que la inversión se haya disminuido, en última instancia, el investigador en materia económica reiteró que los gobiernos de izquierda como el que resultó electo en las recientes votaciones, tienden a gastar más, tienen esa parte paternalista, por lo que habrá un gasto gubernamental mayor que se verá reflejado en inversiones. Se reflejará esa tendencia porque el gobierno de izquierda siempre se caracteriza en tener gasto, concluyó, en esta nota, México Inversión Pública Privada. Gracias. Gracias.